¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña lunes, miércoles y viernes www.aidimedia.m Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. Aquí estamos en las breves informativas de AIDIMedia. Mi nombre es Alonso Herrera Trejo y ahora tenemos noticias nacionales. Muy lamentable lo que está ocurriendo en nuestro país con los despidos que se han venido presentando en diferentes instancias del gobierno y también del sector salud. En esta ocasión le tocó al Issste. El viernes, el director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, informó que debido al plan de austeridad del gobierno federal, bueno, pues tendrán que despedir a tres mil trabajadores. En este sentido, según dijo, se trata de personal temporal o por honorarios para quienes no habrá renovación de contratos. El Issste actualmente está compuesto por ciento cuatro mil trabajadores, de los cuales quince mil son de confianza. Sin embargo, dice el director del Issste, se necesitan optimizar procesos y sumarse al plan de austeridad. Estamos haciendo un esfuerzo importante, muy importante, pero evidentemente necesitamos nosotros optimizar procesos, hacer más con menos. Tenemos la obligación también de sumarnos a este programa de austeridad. Ya de paso, informó que el Issste se encuentra preparado para atender a aquellos servidores públicos que hayan quedado sin el seguro de gastos médicos mayores con el recorte de recursos. Esto ya que no espera que el número de derechohabientes aumente considerablemente. Además, señaló que el instituto ya se sumó al plan de austeridad de salud, por lo que va a aportar servicios de urgencias gratuitos para ocho estados del sureste de la república. Por ello, la próxima semana comenzarán a llegar brigadas a esas zonas para inspeccionar los hospitales y unidades médicas con el objetivo de hacer un balance sobre lo que se necesita. Personal, estados de infraestructura, etcétera. Las urgencias que serán atendidas son ginecobstétricas, infartos agudos al miocardio, enfermedades vasculares cerebrales y accidentes y traumas. Durante la presentación del Plan Nacional IMSS 2018-2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se tiene que aplicar un plan de integridad, ya que actualmente existen muchas piezas sueltas en el sistema de salud, como en el Issste, el Seguro Social, los sistemas estatales, la Secretaría de Salud Federal, etcétera. Así que, bueno, pues con esto quedan fuera prácticamente otras tres mil personas que no se sabe a qué se van a dedicar, qué es lo que van a hacer y que, bueno, pues se suma a las medidas, como lo han dicho, de austeridad en este plan que trae el gobierno federal para ahorrar recursos, optimizar precisamente lo que se tiene y dar una mejor atención en el caso del sector salud. Y bueno, ya fue anunciado por parte de Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del Issste el pasado viernes, y desafortunadamente, bueno, pues se irán a la calle otros tres mil trabajadores que jamás se imaginaron que su regalo de año nuevo sería quedarse sin trabajo. De ese tamaño están las cosas que están ocurriendo en nuestro país. Son las breves informativas. Soy Alonso Herrera Trejo. Gracias por acompañarnos. Más adelante nos volvemos a encontrar en Aidy Media. Aquí en Aidy Media te mantenemos al tanto. ¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompáñame lunes, miércoles y viernes www.aidimedia.m Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas.